Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer una corbata. Vamos a realizar primero el patrón. Para el patrón necesitas un papel o un cartón que mida 34 de alto por muy largo de 1 metro 54. Y vamos a hacer la siguiente división. Vamos a hacer primero una división. De aquí a los 9 y medio vamos a trazar una línea a todo lo largo que de ancho tiene 9 y medio. Vamos a trazar esto a lo largo. 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 Después que tengamos aquí los 9 y medio, vamos a trazar desde la punta de mi lado derecho a mi izquierda, vamos a trazar una línea a los 46 y medio. Vamos a trazar una línea. En la parte superior vamos a trazar otra línea a los 5 centímetros. Vamos a trazar otra línea. Y vamos a trazar otra línea a los 5 centímetros. Vamos a trazar otra línea a los 5 centímetros. Vamos a trazar otra línea a los 5 centímetros. Vamos a trazar otra línea a los 5 centímetros. Vamos a trazar otra línea a los 5 centímetros. Vamos a trazar otra línea a los 5 centímetros. Vamos a trazar otra línea a los 5 centímetros. Vamos a trazar otra línea a los 5 centímetros. Vamos a trazar otra línea a los 5 centímetros. Vamos a trazar otra línea a los 5 centímetros. Vamos a trazar otra línea a los 5 centímetros. Ok. Ya marcada la mitad, entonces aquí donde tengo los cinco voy a unir este puntico con el centro y este puntico con este puntico y vamos a formar un triángulo. Y vamos a anerir desde aquí hacia abajo a los 105 vamos a hacer otra rayita. Ok. Ahora, desde la cabeza, entonces ahora de aquí donde está esta línea, vamos a marcar hacia arriba 3 centímetros y hacia abajo. Perdón, no, vamos a marcar hacia arriba 2 y medio y hacia abajo 2 y medio. Y vamos a unir este punto con este punto. Perdón. 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 y vamos a marcar otra recta y vamos a medir de aquí para arriba uno y medio y uno y medio y vamos a hacer una recta y vamos a trazar una recta desde mi puerta aquí hacia abajo voy aquí a marcar a los 23 y medio arriba y abajo y con una curva una regla curva ahora continuamos aquí lo que me queda aquí va a ser igual 1,5 1,5 y le llegamos hasta abajo en la punta en la punta voy aquí a marcar a 1,5 y a 1,5 y hago una recta una línea recta y a la mitad aquí voy a unir para formar otro triángulo esta va a ser la punta de mi corbata y ya tenemos esta debe ser la parte interna de mi corbata ahora vamos a hacer la parte externa que es la parte de la tela para eso voy a hacer desde mi punta voy a bajar de aquí hasta aquí 59 y marco una recta próxima recta en la cabeza voy a bajar 12,5 y marco una recta fíjense que estoy llegando al morde donde está esto esto mide aquí 24 centímetros esto tiene 24 entonces voy a marcar aquí la mitad para hacer el centro que son 12 y eso 12 lo voy a llevar hasta abajo una línea recta de 12 hasta el final de 12 Entonces igual como hicimos en la parte interna, vamos a formar el triángulo uniendo este punto con el centro, este punto con el centro, ahora aquí a los 54 voy a subir 5 centímetros marco un punto y 5 centímetros marco un punto y voy a unir esos dos puntos con el triángulo. Ahora voy aquí. Voy a bajar de aquí a los 56 y medio. Y marco un pico en la parte de abajo y en la parte de arriba a los 67.2. Y dos rayitas, 67.2. Marco otra rayita. Ahora, para el ancho que le voy a dar aquí, voy a medir cuatro para arriba y cuatro para abajo y los llevo hasta el final. Gracias. 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 Aquí, en esta unión, por la cuba, voy a unir esto aquí, algo menos me quedo. Y voy con la punta, con la punta vamos a hacer otro triaculito, voy a bajar cuatro, arriba y abajo, voy a hacer una resta y voy a unir la punta con el centro y la punta con este. Listo, ya tenemos nuestro patrón. Ahora recortamos y vamos a la tira. Ya lo tengo recortado, entonces ahora vamos a necesitar que lo puedes trazar o lo puedes dejar así y lo puedes cortar directamente del molde o lo vamos a trazar aparte. Yo prefiero tenerlo aparte, así lo tengo que estar cortándolo otra vez. Vamos a hacer otro trazo aquí. Esto va a ser el porrito que lleva por dentro. Vamos a trazar aquí. De ancho. Viene. Trece y medio. Trece y medio. veinteno. ¿Por qué voy a trazar aquí? Y de alto. De largo tiene Veintinueve y medio. Veintinueve y medio. Veintinueve y medio. Y cierro aquí. Entonces yo voy a dejar de mi derecha a mi izquierda centímetro y medio y en el borde centímetro y medio y trazo una recta centímetro y medio y aquí hay 26 entonces voy a trazar la mitad que son 13 y trazo otra recta en la parte inferior voy a hacer otra recta a centímetro y medio trazo mi recta me queda esto entonces ahora voy a trazar aquí un triángulo que viene desde este punto hasta este punto y se viene aquí a la mitad aquí y aquí adentro de este cuadrito chiquito que me quedo aquí voy a trazar a medio centímetro un pico aquí y a medio centímetro aquí y voy a trazar otra recta uniendo a donde llega el cuadrito que me quedo ahí abajo ya tenemos el porro de la parte superior ahora vamos con el porro de la parte inferior de la puntita de la parte inferior voy a trazar aquí nueve y medio y de alto voy a tener cinco y medio y cierro aquí y formó mi rectángulo entonces en la parte inferior voy a hacer otro cuadrito a centímetro y medio paso una recta y aquí voy a hacer otra recta chiquita adentro a medio centímetro de ancho medio centímetro de ancho entonces aquí voy a calcular la mitad unido de aquí a aquí y calculo la mitad entonces voy a unir aquí los puntos la mitad y lo junto con la mitad y tengo el triangulito supero y aquí abajo y aquí abajo me voy a ir desde donde está la punta hasta donde empieza o termina la raya rojita del medio centímetro una pequeña inclinación aquí y listo ya tengo que estos son forros forros de la fórbata y los cortamos y ahí ya y que a a a a a a ¡Gracias! Ahora todo esto lo vamos a cortar en tela. Para cortar la corbata, no vamos a cortar, póngase que este es el ancho de la tela, no la vamos a cortar así, doblada así. Ni tampoco la vamos a poner la corbata de esta forma o a lo largo de la tela tampoco, sino que vamos a colocar la tela, la vamos a doblar así, haciendo al sesgo, pero imagínense que la tela es larga y entonces donde da el sesgo de la tela, este doble. Por aquí, el doble es así, es que vamos a colocar la corbata. La vamos a cortar al sesgo y la vamos a cortar al ras de la tela. ¡Gracias! 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 Ok, bien. Esta la vamos a cortar en una tela muy bonita, en seco, al ras, no le vamos a dejar nada de centímetro, al ras. Y si tú quieres, o no te alcanza la tela, vas a cortar por aquí y vas a cortar por aquí. Después, esto lo vamos a unir de esta forma, dejando el centímetro de costura. Centímetro de costura, vas a unir de esta forma, igual vas a hacer del otro lado, del otro lado. En el caso de que no te alcance el largo de la tira, plancha y te queda unido así. Entonces, para la parte interna, vamos a usar fieltro, fieltro, que lo vamos a cortar hasta, ya te voy a decir largo, vamos a cortarlo hasta el 72 centímetros de fieltro. Y en la parte superior, esta parte, la vas a cortar con cualquier tirita de tela finita. Y después lo unes aquí. Ahora, este es el forro que hicimos. Este es el pequeñito de la parte de abajo y este es el de la parte de arriba. Vamos a coser a máquina, que es la única parte que vamos a coser a máquina. Vamos a coser a máquina. Vamos a coser este forro aquí y este forro aquí. Vamos a coser de esta forma, hace un centímetro, esta forma un centímetro aquí y aquí, a un centímetro de la máquina. Y aquí vamos a coser, a un centímetro aquí. Vamos a ponerlo así, a un centímetro aquí, hasta que lleguemos... Aquí ya tenemos para decirles, aquí vamos a hacer, vamos a coser hasta tres centímetros. Cuando falten tres centímetros aquí en la copa, hasta ahí vamos a coser, vamos a coser. Aquí así, recto, hasta aquí, hasta donde están los tres centímetros. Y de este lado también vamos a hacer lo mismo, vamos a coser de aquí, hasta aquí están los tres centímetros. ¿Por qué? Aquí vamos a unir, aquí y vamos a unir aquí. Para eso vamos a levantar aquí, vamos aquí y unimos. Cuando hundamos aquí, esta parte que nos va a quedar abierta, vamos a hacer una postura así, que la hago así. Ya en la máquina le pico. Entonces vamos a la máquina para coser. Ok, vamos a coser entonces. Ok. 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 ¡Suscríbete! Voy a coser hasta donde marqué los 3 centímetros Del otro lado voy a hacer igualito De los 3 centímetros para abajo voy a coser ¡Suscríbete! Listo Ok, entonces aquí voy a hacer lo siguiente Aquí voy a abrir Aquí Cuando están los 3 centímetros Me voy a venir aquí Porque esto me va a hacer de guía Para formar el piquito aquí El centro del piquito Ese cuadrito me sirvió de guía Para formar el piquito Entonces ahora vamos a planchar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Y voy a coser aquí. Ahora vamos con la parte de abajo. Y voy a coser hasta. Los dos centímetros. Los dos centímetros. Los 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 centímetros. Ahora vamos a la plancha. La plancha. Para que quede bien bonito. Los centímetros. Aquí también. La plancha. 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 Y la plancha. La plancha. Ok, aquí vamos a divanar con puntada larga todo el trabajo. Todo el trabajo hasta que lleguemos abajo con puntadas largas, después que ya tengamos esto con puntadas largas. ¡Gracias! Tengamos esta puntada larga, vamos a hacer un pequeño dobladillo aquí como de un centímetro. Y lo vamos a planchar. También vamos a planchar aquí que esto quede bien, bien, bien marcadito. Vamos a planchar hasta abajo y aquí vamos a hacer un dobladillo de un centímetro también, hasta llegar hasta abajo. ¡Gracias! Y después, por último, vamos a doblar al ras de este. Y bajnamos, o ponemos alfiler, para que más le guste. ¡Gracias! 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 Y vamos a coser a mano. ¡Gracias! 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 Y vamos a coser con este hilo es de tapicería. ¡Gracias! 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 vamos a meter entre el doblez y agarramos abajo sin llegar en la parte de afuera metemos entre el doblez, que pase como si fuera por el canal, agarramos abajo un poco, volvemos a meter por entre el canal así no se ve la costura por ningún lado y así lo voy a hacer hasta llegar al final ok, ya la cosí, entonces ahora le voy a quitar el jornado también la volví a planchar y aquí le voy a pegar una pequeña etiqueta ok, ya la volví a poner en la parte de afuera ok, ya la volví a poner en la parte de afuera ok, ya la volví a poner en la parte de afuera ok, ya la volví a poner en la parte de afuera ok, ya la volví a poner en la parte de afuera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.